Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector se zambullirá en todo un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y todos estos personajes y sus aventuras podrás encontrarlas entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que te envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La Comunidad de Madrid lidera por primera vez la creación de empleo en materia de hostelería. Resulta que la región supera a Andalucía y a Cataluña en número de puestos de trabajo en el sector de la restauración gracias a las medidas aplicadas por Isabel Díaz Ayuso, que ha decretado precauciones para evitar contagios, pero sin imponer el cierre de establecimientos, lo cual ha permitido no paralizar la actividad económica. La crisis y las restricciones se han llevado por delante el 23,3% de los empleos en bares y restaurantes españoles, pero el porcentaje se reduce a un 18% en el caso de Madrid. El mes pasado había en la región 161.146 empleados en ese sector por delante de los existentes en Cataluña y en Andalucía que tienen más población. Esta buena gestión de Isabel Díaz Ayuso ha sido aplaudida por hostelerios y comerciantes y ha generado furibundos ataques por parte de la izquierda que han considerado a la presidenta madrileña como el muro de contención del gobierno radical de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Unos constantes ataques que, según ha denunciado la propia presidenta, amenazan con generar madrileñofobia en España. Han manipulado constantemente los datos para hacer siempre sangre contra Madrid y cuando había según qué cifras nunca se comparaban precisamente a lo mejor con la densidad de población que nosotros tenemos, sin atender a las peculiaridades de Madrid, siempre de manera sesgada y torticera. Han llamado a las huelgas, a las manifestaciones, a los sabotajes y han promovido una madrileñofobia nunca vista hasta el momento, desleal, injusta y que desde luego condeno enérgicamente. Y hoy hemos visto el desenlace de ese acoso político después de la moción de censura presentada en Murcia. La presidenta Ayuso decide dejar en manos de los madrileños el futuro de la comunidad. Que sea la voluntad de los madrileños la que guíe su destino. Asumo todo lo que está por venir y lo haré siempre pensando antes en el beneficio de España y de Madrid que en el mío propio. Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia y por tanto quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre el socialismo o la libertad. Tenemos comunicación con Diego Gago, diputado del Partido Popular en el Congreso. Señor Gago, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, menudo día. Supongo que estaría usted esta mañana en el Congreso, en su escaño, tan ricamente cuando ha estallado la noticia de la moción de censura en Murcia. Pues sí, la verdad es que nos hemos quedado estupefactos. Yo creo que en un momento como la actual pandemia, de una crisis sanitaria sin precedentes, de una crisis económica como consecuencia de la crisis sanitaria y de una región como es la Comunidad de Murcia, donde tampoco existía una crisis institucional y una crisis política, donde desde el punto de vista de número de infectados, de UCIs ocupadas, pues se encontraba siempre y se encontró siempre entre las comunidades autónomas con una mejor situación, compartidamente hablando con el resto de España. De repente nos desayunamos esta mañana con esta decisión de Ciudadanos orquestrada desde Madrid y que nadie entiende, ¿no? Y que nos parece desde luego un error no solo desde el punto de vista estratégico y político, sino también desde el punto de vista del momento en el que se está o se plantea este jaque a un gobierno autonómico que, como decía, no tenía una crisis institucional. Me imagino que en ese momento en el Congreso, al conocer noticias de Murcia, habrán tocado arrebato en el PP temiéndose lo peor, un efecto en cadena en otros gobiernos en los que hay coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y la verdad es que quien ha reaccionado con una gran rapidez ha sido Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Bueno, Ciudadanos debería reflexionar sobre el movimiento que acaba de hacer, ¿no? Primero, generar inseguridad institucional, generar inseguridad política, como decía, en el momento en el que nos encontramos, es desde luego muy difícil de explicarse a ningún electorado y a los españoles en general, ¿no? Efectivamente, lo que viene a demostrar es que uno no puede tener seguridad de pacto ni inseguridad de gobernabilidad si tiene esta capacidad para cambiar de noche a la mañana y de romper un pacto de gobierno, como decía, en un momento complicado. El Ciudadanos debería reflexionar sobre por qué se ha producido la caída de 55 diputados a 10 cuando en su día, con la liderazgo anterior, han decidido dejar de apostar por tener una proximidad de políticas con el Partido Popular y se acercaron al Partido Socialista. Y eso, el electorado del Partido Socialista, perdón, pero el electorado de Ciudadanos lo ha castigado, lo ha castigado claramente y ha devuelto y o ha entendido que el partido que concentraba la casa común del centro derecha era el Partido Popular y por eso nosotros hemos tenido un ascenso significativo de unas elecciones hacia otras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un error grave, de nuevo, entregarse por parte de Ciudadanos al Partido Socialista, ya no al Partido Socialista que está gestionando tan gravemente o tan malamente esta crisis sanitaria o económica, sino al Partido Socialista que pacta con Podemos, al Partido Socialista que pacta con Bildu o que pacta con Esquerra, ¿no? En Cataluña y por lo tanto creo que es un error. En relación a la Comunidad Madrid, que es lo que usted me preguntaba, pues evidentemente ante esa inseguridad y donde sí realmente pudiera haber algo más de confrontación, de diferencias en la visión política que podía tener el liderazgo de Díaz Ayuso y el liderazgo del señor Aguado, pues ante esa inseguridad que traduce y que transmite Ciudadanos, pues la presidenta de la Comunidad, yo creo que con acierto y de forma que no esperaba, desde luego cuando se levantó esta mañana seguro, pues ha decidido convocar elecciones para no dejar a la Comunidad Madrid en una situación de vulnerabilidad total, ¿no? Esa es la realidad, eso es lo que ha pasado. Está claro que Isabel Díaz Ayuso tiene un gran liderazgo en Madrid, la han demonizado desde la izquierda porque se ha convertido en ese muro de contención frente al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y están, como hemos escuchado unas declaraciones suyas hace un momento, están constantemente atacándola, lo cual llega, en su opinión, a provocar madrileñofobia en otros lugares. Da la impresión de que cuando tanto la ataca la izquierda, por algo será, ¿no? Efectivamente, bueno, desde que la señora Díaz Ayuso ha tenido la oportunidad de convertirse en la nueva presidenta de la Comunidad Madrid, los ataques han sido incipientes y constantes. Primero, por territorios gobernados por partidos independentistas, nacionalistas, que puede ser el territorio... Ahí, toda la izquierda en bloque, especialmente Podemos primero y luego ya abiertamente el señor Sánchez y el Partido Socialista, se han dedicado a vilipendiar y a criticar constantemente las decisiones y las políticas de la Comunidad Madrid. La realidad es que si usted me pregunta, y objetivamente, yo creo que si le preguntamos a los madrileños y a los españoles en general cuál ha sido la evolución del gobierno que preside la señora Díaz Ayuso, pues creo que en este año, pues ha demostrado, más de un año, ha demostrado, bueno, pues una capacidad de solvencia dentro de las dificultades y de una capacidad ya no solo desde el punto de vista de gestión sanitaria, del hospital Zendal, de hacer frente a una pandemia que ha costado mucho, especialmente en los inicios, porque se ha desarrollado y ha crecido y ha penetrado a través de la capital de España, lógicamente, que es Madrid, pues creo que hoy por hoy podemos decir, con objetividad y no con subjetividad, que ha conformado y ha evolucionado un gobierno muy sólido y próspero para la Comunidad de Madrid, dentro de las circunstancias en las que nos encontramos. Yo creo que eso es el objeto fundamental por el cual la izquierda teme que la señora Ayuso y que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pues se consolide como ha venido haciendo hasta ahora. Y por eso tratan de boicotear las elecciones que ha convocado para el 4 de mayo, presentando después de que ella haya firmado el decreto de disolución de la Asamblea, esas mociones de censura, tanto Más Madrid como el PSOE, pretenden arrebatar el gobierno, pero no pasando por las urnas. Bueno, es de traca, ¿no? Lo del Partido Socialista, y ya no digo lo de Más Madrid, ¿no? La influencia que tiene Más Madrid, desde el punto de vista político, el número de escaños y también incluso el Congreso de los Diputados es mínima, ¿no? Y lo que demuestra es un miedo rampante a que si se producen elecciones, pues la señora Ayuso pueda sacar una mayor absoluta como a raíz de las reacciones que se están produciendo de los diversos medios de comunicación, de las opiniones de analistas políticos, es lo que parece que va a suceder si se producen esas elecciones autonómicas, ¿no? Por lo tanto, bueno, en fin, demuestra una vez más el Partido Socialista cómo actúa en función de sus intereses partidistas. Le da igual decir una cosa o actuar de una forma en una comunidad y hacer otra contraria en el gobierno. Les da igual si existe una pandemia o si no existe una pandemia. Siempre van a mirar por interés partidista y por el rédito electoral y, bueno, pues en el caso de Más Madrid, pues lo que huele es a un tufo de miedo, ¿no? A un tufo de pavor de enfrentarse a unas urnas, vamos, a unas elecciones que los puedan dejar fuera del Parlamento. Don Diego Gago, diputado del PP en el Congreso, muchas gracias por acompañarnos en los intocables. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches, un saludo. Bueno, ataques contra Isabel Díaz Ayuso, que como hemos visto ha alcanzado dar satisfacción al sector de la hostelería en Madrid, que supera por primera vez a otras comunidades como Cataluña y Andalucía. Claro, porque la estrategia que ha seguido el gobierno de la Comunidad de Madrid de luchar contra la pandemia de forma quirúrgica y de aplicar medidas de contención del virus intentando los menores cierres posibles de la actividad económica o la menor disminución de la actividad económica ha tenido sus resultados. Incluso en Barcelona hubo hosteleros que se manifestaron al grito de Ayuso, ven aquí. Quiero decir que no es una cosa que, creo que es una cosa obvia, ¿no? Por ejemplo, entre septiembre de 2020 a febrero de este mismo año, las comunidades autónomas que han tomado medidas más restrictivas como la Valenciana han perdido 16.000 empleos en estos últimos meses. La Comunidad de Madrid, por contra, ha conseguido crear 83.000. Por tanto, ahí se ve la diferencia, ¿no? Pero es que, aparte de que se está haciendo una gestión de la pandemia teniendo en cuenta la actividad económica para que la gente pueda mantener el empleo y para que las empresas puedan seguir subsistiendo de la mejor manera posible o con la menor intrusión posible en la actividad económica, pero es que la Comunidad de Madrid tiene 25 años atrás de políticas que están pensadas para favorecer el emprendimiento, para favorecer la creación de empleo, para favorecer el emprendimiento empresarial. Unos impuestos bajos. Madrid es la comunidad autónoma de régimen fiscal común con menor fiscalidad que hay en muchísimos tributos. Eso, lógicamente, se nota. Madrid recibe el 80% de la inversión extranjera. En estos últimos meses, en el último trimestre de 2020, Madrid ha recibido 4.278 millones de inversión extranjera frente a los poco más de 460 millones que ha recibido Cataluña. El 80% de la inversión extranjera anualmente viene a Madrid. Madrid, en 2020, a pesar de la pandemia, ha liderado la creación de empresas con el 22,4% de las sociedades mercantiles creadas en términos de porcentaje. En términos totales, 17.000 nuevas empresas se han creado aquí en Madrid. Y eso todo es debido a una serie de políticas, como por ejemplo la ley de mercado abierto, como por ejemplo la derogación de los horarios comerciales o, mejor dicho, la liberación de los horarios comerciales y que cada empresa abra o no cuando considera oportuno en función de sus intereses. O la eliminación de la licencia previa y su sustitución por una declaración de actividad responsable. Todas esas medidas que eliminan burocracia, que favorecen la libertad, etcétera, etcétera, pues eso nos ha reforzado ahora para afrontar esta pandemia en mejor situación. Bueno, yo estoy perfectamente de acuerdo contigo que la gestión, yo creo que vale la pena retrotraer un poco lo que decías sobre que la política y los debates políticos deberían gravitar más sobre la gestión que sobre la política y la ideología propiamente dicha. Y el maquillaje de la burla, sí. Y el maquillaje, por supuesto. Pero claro, la gestión también tiene que ver mucho con la ideología, porque la ideología de derecha es una economía abierta, es una economía dinámica, no son nacionalizaciones propiamente, no son altos impuestos para crear más burocracia. Entonces, pues, la ideología marcha pari-pasu casi que con la gestión. Pero ciertamente estoy de acuerdo contigo en que los debates deberían centrarse mucho más en la gestión que propiamente en la ideología. Pero hay algo que a mí me parece que podría ser preocupante para España y es una desestabilización del propio gobierno nacional. Que a mí, pues, a mí sí me gustaría que se desestabilizara totalmente y que viniera un gobierno de derecha. Pero es preocupante, digamos, la desestabilización que podría ocasionar en los propios gobiernos regionales en el sentido de que ya se ve una ruptura entre Podemos y Sánchez con el voto que ha surgido en el Parlamento Europeo quitándole la inmunidad parlamentaria al señor Puigdemont. Puigdemont. Me vas a perdonar, pero yo creo que hoy hablar de desestabilización de la izquierda en gobiernos con la que está cayendo parece casi una broma. Las peleitas de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez también están muy bien, ¿eh? Parece una broma, sí, están muy bien las peleitas, pero, hombre... No seas cabezón, Pablo, no seas cabezón, que se lo dijo la Montero, no seas cabezón. Con la que está cayendo hoy en Madrid. Pero, César, vale la pena otra cosa, anotar que el tema que tú lo mencionaste de aplastar las armas también tiene una consecuencia casi que criminal y es que al aplastar las armas casi que también estás aplastando la evidencia de posible implicación de otros personajes criminales de ETA que dispararon esas armas y que, por supuesto, ya no podrán hacerse balísticas sobre ellas. Eso es algo bien importante y casi que, hombre, una complicidad allí un poco. Se destruían las armas que ya no estaban incursas en ningún proceso judicial. No, no, claro, pero hay otras que podrían estarlo potencialmente porque son 1.500 y pico de armas. Teóricamente, todas las que se destruyen, que es una operación que se realiza todos los años en la Guardia Civil, lo que pasa es que se hace siempre sin espectadores, como esta vez ha querido Sánchez, se destruyen cuando no están incursas en ningún proceso judicial. Lo hemos aquí contado muchas veces que, desde luego, las desavenencias entre Podemos y Podemos son fuertes y que hay muchas discusiones y que muchas veces la tensión ha llegado a puntos de difícil... Calvo, Montero, Irene... Pero, dicho lo cual, comparado con la guerra civil que está en la que se encuentra inmersa el centro derecha español, parece un juego de niños. Bueno, cada uno lleva su guerra por su lado. Vamos a hacer una pequeña pausa porque la guerra de todos nosotros es combatir esta pandemia. Una pandemia que sigue causando muertos, que sigue causando infectados, que sigue causando una grave crisis económica y que, curiosamente, en contra de lo que opinaban algunos, no ha disparado la natalidad. Muchos pensaban que con las limitaciones de actividades y con el confinamiento en nuestras casas, quizás se produjera un baby boom, pero no. Todo lo contrario. Nuestra natalidad sigue descendiendo, está demasiado por debajo de lo que estaría y resulta que estos pasados meses de diciembre y de enero, donde se tenía que haber rotado el repunte, han sido, sin embargo, los que más bajo han estado desde que se tienen registros. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Ay, nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 730101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Unos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Otros sí podemos actuar sobre ellos si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de moracolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciabundonatural.es. Llevamos un año entre medidas de confinamiento y limitación de la movilidad. El parón de la actividad económica nos ha llevado a una crisis sin precedentes y solo algunas políticas valientes, como las de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, han permitido combinar las precauciones sanitarias con el mantenimiento de la actividad, lo que han agradecido hosteleros y comerciantes. Algunos optimistas quisieron ver un lado positivo en esta situación. La limitación de actividades, el confinamiento en casa y las estancias más prolongadas en familia animarían la natalidad y en un plazo determinado se apreciaría un baby boom. Sin embargo, un año después de iniciarse las restricciones, no solo no ha aumentado la natalidad, sino que los datos apuntan en dirección contraria. Ese es el análisis que encontramos en el artículo que el economista Diego Sánchez de la Cruz publica hoy en Libre Mercado. Don Diego Sánchez de la Cruz, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, todo hacía pensar que el confinamiento, el estar en casa, la falta de movilidad dispararía el baby boom. ¿Y no ha sido así? ¿Cómo es posible? Bueno, los datos son muy claros. La natalidad ha bajado un 23% en los meses de diciembre y enero, que son los primeros meses en los que se podía apreciar un efecto comparable a lo que históricamente se llamaba un baby boom. Ahora tenemos que aprender un nuevo término, baby bust, que significa lo contrario. Es decir, que en vez de nacer más y más niños, como ha ocurrido, por ejemplo, en periodos de posguerra y de prosperidad generalizada y optimismo, pues en este caso, ante la adversidad, queda demostrado que como especie no hemos sentido un miedo a la extinción lo suficientemente fuerte como para revertir el invierno demográfico que ya atravesaba nuestro país. Los datos, por cierto, reflejan una caída en todo el mundo desarrollado, pero dejan especialmente mal parada a España. ¿Por qué? Pues porque mientras en países de nuestro entorno, Alemania, Francia, con caídas del 13-14%, son elevadas, países como Estados Unidos, donde la caída ronda el 7%, pero es que España está triplicando, duplicando esos niveles de descenso de la natalidad. Por lo tanto, lo único que ha hecho la pandemia en muchos aspectos es agravar tendencias que ya se veían. Por ejemplo, la economía bajo Sánchez ya estaba funcionando mal, pero evidentemente ahora funciona de manera catastrófica. Pues de igual manera, la demografía, que llevaba años muy a la baja, pues a raíz de esta pandemia se ha terminado por desplomar. Se rompe en cualquier caso la idea de que la pandemia iba a generar una reversión. Tampoco en tiempos de recuperación económica ha aumentado la demografía, ha mejorado, perdón, la demografía, de modo que la clave no son factores económicos. Y, de hecho, después de analizarlo desde el punto de vista estadístico, lo que me queda totalmente claro es que aquí el chip que hay que cambiar es un chip cultural, porque ni en periodos de expansión ni de gravísima crisis se produce una reacción a mejor en los datos de fertilidad y de natalidad, Javier. En diciembre y enero, que son los meses en los que teóricamente debería haberse notado ese efecto de un posible baby boom a causa del confinamiento, fue, sin embargo, todo lo contrario. Se registró un desplome incluso superior al registrado en años anteriores. Sí, bueno, muy elevado, de hecho, en términos anteriores, porque si comparamos de un año para otro, a veces la natalidad se mueve un 2-3% al alza, principalmente últimamente se está moviendo un 3-5% a la baja, pero es que estamos hablando un 23% a la baja, es decir, una caída muy superior a lo normal y podríamos decir, bueno, fueron los primeros meses del confinamiento. ¿Cambiarán las cosas cuando tengamos los datos de los niños que se podrían haber concebido en mayo, en junio, en julio, cuando las medidas eran un poco más suaves y cuando en general quizá la situación era otra? Bueno, tenemos indicadores adelantados, que son, por ejemplo, las búsquedas en Google de las familias interesadas por servicios de prenatalidad, servicios sanitarios de parto, obviamente la compra de cunas, carritos de coche, en definitiva, todo lo necesario para criar un bebé. Tampoco hay señal de una mejora, al revés, hay un cambio a la baja. Entonces, tenemos un problema, insisto, es un problema cultural, en tiempos de bonanza no se recuperó la natalidad y ahora en tiempos de crisis no solo no se recupera, sino que se hunde directamente en España. Ojo, eso sí, en España se hunde, en otros países baja mucho, pero es que en España se hunde. Y a mí esto me tiene muy preocupado, porque la economía baja en otros países, pero se hunde en España, el empleo cae en otros países, pero se hunde en España, y hasta la natalidad baja en otros países, pero se hunde en España. Ya antes de la pandemia, como mencionabas, teníamos un déficit de nacimientos. Resulta que en España teníamos más de dos fallecimientos por cada nacimiento. Pero si esto sigue así y todavía empeora, no es nada bueno para el futuro de una sociedad, ¿no? Bueno, evidentemente hay preguntas que nos deberíamos haber hecho ya hace mucho tiempo, porque el déficit ahora mismo, en términos de mantenimiento del tamaño de la población, es de 250.000 nacimientos al año, es decir, faltan 250.000 nacimientos todos los años para mantener, si quiera, el tamaño de la población. Podemos ir a una España en pocas décadas, no tantas, en la cual el tamaño de nuestra población sea la mitad de lo que es ahora. Y evidentemente, cuanto más envejecida sea la sociedad, más retos va a afrontar por el lado de lo que evidentemente es una edad más avanzada, con todo lo que se supone en términos de salud y demás, pero sobre todo, menos dinamismo va a tener por la parte económica, es decir, una pirámide cada vez más estrecha en la base no puede aportar lo suficiente para las pensiones, pero no puede generar, de forma más amplia, no puede generar suficiente riqueza para una economía como la nuestra, que va a tener, insisto, una pirámide demográfica muy total y absolutamente invertida. Entonces, son preguntas que trascienden lo económico, insisto, en tiempos de bonanza, no mejoró la natalidad. Y ahora en tiempos de crisis se desploma con todo lo que ello supone, como bien estás comentando y como estoy trasladando yo también, en términos de cuestiones sanitarias, cuestiones económicas, cuestiones de pensiones, es un reto muy importante. Y la situación es mucho más crítica de lo que parecería, escuchando hablar nuestros políticos, en cuya agenda no está este asunto, ni tantas cosas importantes que le importan a nuestros espectadores y a todos los españoles. O sea, que deberíamos estar más que preocupados, ¿no?, por este invierno demográfico. Claro, es una tendencia a largo plazo. El problema de las tendencias de largo plazo es que no hay una noticia del día. Hoy tenemos una serie de mociones de censura. Son la prioridad para los próximos meses, ¿no?, resolver la gobernabilidad de Murcia, de Madrid, de Castilla y León, claro que sí. Pero, evidentemente, luego el país, gobierne quien gobierne, va a tener una serie de problemas de largo plazo y esos problemas de largo plazo no los estamos atajando bien como sociedad, en su conjunto. Ya sé que hablar ahora mismo de grandes acuerdos parece utópico cuando ni siquiera dentro del flanco del centro derecha se puede esperar, por lo visto, la menor lealtad por parte de algunos. Pero incluso en ese ámbito, a pesar de los problemas de corto plazo, tenemos que pensar que política, económica, socialmente, tenemos un problema. España se está convirtiendo en un país cada vez más envejecido y sí, hay retos muy graves asociados a ello que van a empobrecer nuestro nivel de vida futuro si no los empezamos a atajar ya. Y, por cierto, hay algunos países que lo han empezado a atajar, que han invertido en esto, con rebajes de impuestos, con medidas de apoyo, con un estímulo claro a la natalidad, que en este caso en España no solo es que no esté favorecida, sino que a veces está penalizada. Tenemos que emular su éxito e intentar que esto esté en la agenda política lo antes posible, insisto, más allá de lo que pase a corto plazo, que me preocupa muchísimo. Habéis estado hablando de ello durante el programa, pero ojo que esto nos jugamos el país no de 2022, sino el país de 2042. Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, Javier. Un saludo, buenas noches. ¿Algún rápido comentario del tema demográfico? Es muy importante que destinemos tiempo todos los medios de comunicación a este tipo de temas porque al margen de la política diaria y de la actualidad, abordar desde diferentes perspectivas problemas a largo plazo como la natalidad, creo que requiere de una reflexión como sociedad muy importante. Perdón, lo más grave que me parece a mí que va a suceder es una especie de inversión cultural porque en la medida en que nazcan menos españoles digamos de origen cristiano de cultura cristiana van a nacer muchos más de origen musulmán y de cultura musulmana y entonces lo que va a haber es una inversión cultural sumamente grave. Pero la gente no es tonta, la gente en este confinamiento lo que ha visto es que no tiene empleo, que no tiene dinero, que no hay futuro para los hijos y entonces, claro, se abstiene de tener niños y ese es un problema gravísimo que va a incidir muchísimo en esa inversión cultural de la que hablo. Y además que es que para los que aún así a pesar de que está cayendo intentan o quieren tener hijos lo tienen más complicado. Ayer mismo hablaba con un amigo mío que está precisamente en esos trances y que quiere comprar una casa para tener familia evidentemente y me decía macho es que esta casa que la necesito para tener hijos y poder darles una habitación ¿verdad? Pues solamente por IVA me clavan 25.000 euros de robo por comprar una casa en la que educar o en la que tener hijos y después criarlos ¿verdad? Entonces si la vivienda es un derecho ¿por qué narices tiene que tener ningún tipo de impuesto? ¿o por qué hay que aplicar ningún tipo de impuesto a la compra de productos que son de primera necesidad cuando se tiene bebés? por ejemplo eso sí que sea una medida de apoyo a la natalidad y no los cantos de sirena de algunas ayudas que luego no llegan porque se van a chiringuitos ideológicos etcétera etcétera ¿no? En fin un tema por el que reflexionar el tema de la natalidad este invierno demográfico que estamos sufriendo que estaba ya antes de la pandemia pero que se ha venido a agudizar en contra de lo que muchos hubieran podido pensar asuntos sin lugar o dudas para la reflexión en un día en el que como les decimos la atención ha estado centrada en otro lugar ha sido un día de infarto en el que se han producido noticias desde primera hora de la mañana día de tormenta política en toda España Ciudadanos rompe su acuerdo de gobierno con el PP en Murcia y se alía con el PSOE para repartirse el gobierno regional y el ayuntamiento eso provoca que Isabel Díaz Ayuso ante la amenaza de una acción similar disolviera la asamblea y convocara elecciones para el próximo 4 de mayo tras el decreto tanto Más Madrid como el PSOE presentaban sendas mociones de censura pero que parece que no tienen sentido puesto que ya había disuelto la presidenta la asamblea pero a continuación era en Castilla y León donde el PSOE presentaba también una moción de censura contra el gobierno de Fernández Mañueco es consciente y nesarrimadas de las consecuencias de la tormenta que ha desatado cuál es la interpretación que los votantes de Ciudadanos harán de estos movimientos la verdad es que solo el tiempo nos sacará de dudas alguna reflexión final rápidamente las consecuencias para Ciudadanos es difícil preverlas lo que sí sabemos es que a diferencia de ayer el Partido Popular ha perdido Murcia parece ser después de 25 años Ayuso tendrá que enfrentarse a unas elecciones autonómicas seguramente el 4 de mayo si es que no hay moción de censura antes y como ella misma dijo la propia presidenta dijo las elecciones las carga el diablo y al margen del embrollo jurídico en la Asamblea de Madrid lo que está claro es la división existente en el centro derecha hay que recordar que Ignacio Aguado ha llegado a decir hoy que Ayuso ha perdido la cabeza las relaciones con este tipo de comentarios y CS y demás recomponer relaciones del Partido Popular y Ciudadanos va a ser realmente difícil sí Aguado le ha llamado loca a Ayuso el traducido del politiqués al español común pero bueno como hay barra libre yo lo que sí quiero recordar es que Murcia según las últimas elecciones Murcia es una región con voto predominante del centro derecha en un número de votos totales la suma PP Ciudadanos y Vox son 350.501 en las últimas elecciones la suma de PSOE y Podemos son 247.422 es decir el centro derecha le saca más de 103.000 votos de diferencia a la izquierda y en diputados de 26 diputados que tiene la suma PP Vox y Ciudadanos frente a 19 que tiene el bloque de la izquierda tú decías en escaños el PSOE fue el que sacó más escaños con 17 ¿verdad? sí pero es que por bloques ideológicos la división del voto de centro derecha lo que hace es que Murcia es una región ideológicamente mayoritariamente de centro derecha 350.000 votos en centro derecha 247.000 en centro izquierda esto son matemáticas son datos ahora no es opinión son datos por tanto una cosa es cómo se distribuyen los votos de diferentes ideologías entre diferentes formaciones políticas y otra cosa es en el total de votos cuál de las dos ideologías tiene más apoyo popular y en Murcia la derecha le saca más de 100.000 votos a la izquierda esos son datos ¿te gusten o no? ¿y esa última reflexión de don Pablo? bueno yo lo veo como una magnífica oportunidad para que la derecha siente sus reales en la comunidad de Madrid esta es una inusual oportunidad yo creo que se tiene que aprovechar y yo estoy muy optimista acerca de eso ¿sí? hombre es que la comunidad de Madrid con toda la trayectoria que tiene en estos últimos 25 años donde cuando llega el partido popular en el año 95 Madrid era la octava autonomía a nivel económico de España y hoy es la primera la progresión que ha tenido la comunidad de Madrid esas políticas que se han hecho de bajos impuestos de eficiencia del gasto público y de inversión en muchas infraestructuras públicas que no hay parangón en ninguna otra parte de España como 13 hospitales públicos 200 kilómetros creo que Garrido te quiere discutir eso habría que tenerlo en cuenta porque no ha habido ninguna autonomía ni socialista siquiera que ha sido capaz de hacer repartámonos el último minuto sé que te gusta y que apoya la gestión de Isabel Díaz Ayuso como muchos madrileños pero lo cierto es que las encuestas es que es buena no es que la apoye es que es buena que las encuestas no daban que por eso no había convocado elecciones antes y que hay mucho más partido del que parece mucho más partido del que parece con un Pablo Casado cuyo liderazgo atentos atentos bueno veremos porque de momento ha perdido una comunidad y puede perdernos bueno y cuando el Partido Popular revalidó la mayoría absoluta en Galicia pues ahí claro ya no miramos a Pablo Casado porque no interesa oiga es que es el Partido Popular el que ha mantenido Galicia con mayoría absoluta es verdad entonces claro por cierto es curioso Podemos ha desaparecido del Parlamento Regional de Galicia y nadie a Pablo Iglesias ha dicho que se vaya por eso es curioso cada vez que en el Partido Popular hay algún resultado que no interesa si la culpa es de Pablo Casado quien se presenta a las elecciones el 4 de mayo es Isabel Díaz Ayuso ya lo sé pero siguiendo por lo que dice José María que cuenta con el gran respaldo de los madrileños gracias a esa magnífica gestión que ha hecho de toda la pandemia muy superior y mucho mejor que la que ha hecho el gobierno de la nación tanto en materia sanitaria como en materia económica lo cual ha sido grandemente aplaudido y las cifras ahí la avalan veremos que pasa en esas elecciones que como les digo serán el 4 de mayo todo si se aclara la bronca jurídica que tienen acerca de si las mociones de censura pueden bloquear esas elecciones o no que veremos que lo que pasa en fin muchísimas gracias don Pablo Victoria por habernos acompañado gracias por haberme invitado gracias José María Garrido por estar con nosotros muchas gracias muchas gracias don César Sinde por acompañarnos un placer don Javier gracias también a todos ustedes por habernos seguido esperamos que les haya sido de utilidad todo lo que les hemos contado manténganse con nuestra programación que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! Gracias por ver el video.